¡Hola niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase número 4 de Ciencias Naturales. Hoy día vamos a aprender sobre el sistema circulatorio. Te invito para que lo puedas conocer. Ya mis queridos niños, vamos a hablar del sistema circulatorio. A través de este sistema, los gases y nutrientes viajan por nuestro cuerpo a través de la sangre. El aparato circulatorio que vamos a ver ahora está formado por el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos, como podemos observar en la imagen. Los nutrientes y el oxígeno que ingresan al cuerpo, ¿se acuerdan cómo entran los nutrientes a nuestro cuerpo o cómo ingresa el oxígeno? Lo vimos en las clases anteriores. Los nutrientes los obtenemos a través de los alimentos y el oxígeno a través del proceso de inspiración. Cuando ingresa a nuestro cuerpo debe circular por todo el cuerpo, o sea que este oxígeno y estos nutrientes viajan desde los pies a la cabeza. Esta función la realiza la sangre. La sangre es un líquido que circula por el interior de pequeños conductos llamados vasos sanguíneos. ¿Saben que los nutrientes y oxígenos necesitan viajar por nuestro cuerpo? Vamos a ver quién es el encargado de esta función. Ahora vamos a ver el corazón. El corazón es el músculo encargado de impulsar la sangre hacia los pulmones y los vasos sanguíneos. Se ubica en el centro del tórax, desplazado hacia la izquierda. El corazón tiene el tamaño de tu puño de tu mano. Junta tu mano, haz un puño, colócalo en el pecho y está inclinado hacia la izquierda. Ese es el porte y la ubicación del corazón. Al ser un órgano muscular se contrae y se relaja. No sé si alguna vez lo han escuchado. El corazón hace un sonido parecido a este. Eso quiere decir que toma la sangre y luego la esparce por todo el cuerpo. O sea, la impulsa. Acá podemos ver en la imagen cómo es nuestro corazón. Bien, el corazón, como habíamos dicho anteriormente, ayuda o permite el transporte de los nutrientes y oxígeno en todo nuestro cuerpo. En el interior del corazón, como observamos en la imagen, está dividido en cuatro cavidades. Solamente nos vamos a fijar en dos. En este caso, las dos aurículas que las vemos señaladas, encerradas de color verde y dos ventrículos. Ahora vamos a hablar de los vasos sanguíneos que habíamos mencionado anteriormente. Y usted me preguntará, tía, ¿qué son los vasos sanguíneos? Bien, los vasos sanguíneos son un conjunto de tubos que conducen la sangre impulsada por el corazón. Ay, que me cuesta imaginar, tía. Bueno, debemos fijar que son como pequeñas tuberías. Las casas tienen tuberías. ¿Se han fijado por dónde viaja el agua? En el cuerpo es lo mismo. Estas pequeñas tuberías permiten que la sangre viaje por todo el cuerpo. Y su función principal es transportar los nutrientes, oxígenos y desechos del cuerpo. Y las podemos clasificar en tres, que son las arterias, como vemos en la imagen, las venas y los capilares. Nos vamos a detener en las arterias. Las arterias son vasos sanguíneos que llevan la sangre rica en oxígeno, que es cierto, captada de los pulmones, desde el corazón hacia los capilares del cuerpo. Las arterias se hacen más pequeñas a medida que se alejan del corazón. Vamos a ver las venas. Las venas son vasos sanguíneos que llevan la sangre de pobre oxígeno al corazón. Las venas se hacen más grandes a medida que se acercan al corazón. Y por último, los capilares. Los capilares, si puedes observar, se encuentran entre las arterias y las venas. Este facilita el intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos. Los tejidos hablamos de todo lo que es músculos, órganos como corazón, pulmones, hígado, hígado, etcétera. Y fíjate, los capilares son bastante delgados. Es como el gruesor de tu cabello. Nosotros tenemos que cuidar el corazón. Debemos cuidar nuestro corazón, ya que es muy importante como lo hemos visto. Es un órgano fundamental para nuestra vida. Sin el corazón nosotros no podemos vivir. Por eso debemos movernos, hacer ejercicio, ser activo, correr, saltar, jugar. Y cuando tú haces ejercicio, los músculos necesitan más oxígeno para poder hacer las actividades sin tener dificultad. Además, debes mantener una dieta equilibrada. Elegir entre comer saludable y chatarra. Por eso debemos comer verduras, frutas, tomar agua para que nuestro corazón trabaje sin dificultad. Ya, mis queridos niños, espero que hayan comprendido el sistema circulatorio. Recuerda que nuestro corazón es muy importante para nuestra vida. Debes cuidarlo consumiendo alimentos saludables y beber mucha agua. Hacer ejercicio también te ayuda a tener un corazón saludable. Además, te invito a realizar las actividades del libro. Ahí vas a poder comprender cómo funciona el corazón cuando nos encontramos en actividad física y también cuando no tenemos actividad física. Para esta actividad debes pedir ayuda a tu familia. Un abrazo, que te vaya muy bien. Chau, chau.